La Biblia La Biblia La Biblia Si me ves La Biblia Los recuerdos Me han hecho mal Mi deseo La luz y el sol Al escucharte fríamente conversar No es tan distinto nuestro amor Y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil pantalmas al volver burlándose de mí Las zonas de este muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya besos extraños Le hicieron que por fin aprendí Cómo cambian las cosas Los años angustiadas De haber muerta ya La ilusión Ni la fe Perdón Si me ves Ladrima Los recuerdos Los recuerdos Me han hecho mal Los recuerdos Los recuerdos Los recuerdos Los recuerdos Los yo